Adoramos y glorificamos, y nosotros hoy le damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a las hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y nosotros hoy le damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y nosotros hoy le damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y nosotros hoy le damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y nosotros hoy le damos gracias por tu grande y eterna gloria. gloria a Dios en el cielo, y nosotros hoy le damos gracias por tu grande y eterna gloria. gloria a Dios en el cielo, y nosotros hoy le damos gracias por tu grande y eterna gloria. gloria a Dios en el cielo, y Dios se sirve de sus medios para llevar adelante su plan de salvación. María ha sido vista en toda la tradición cristiana como la presencia nueva elegida por el mismo Dios para restablecer la amistad perdida. gloria a Dios en el cielo, y nosotros hoy le damos gracias por tu grande y eterna gloria a Dios en el cielo gloria a Dios. gloria a Dios en el cielo gloria a Dios en el cielo gloria a Dios 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 gloria a entre todas las bestias salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida, pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios, pues ha hecho maravillas, cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. ¡Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas! El Señor ha dado a conocer su victoria, y ha revelado a las naciones su justicia. una vez más ha demostrado Dios, su amor y su lealtad hacia Israel. ¡Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas! El apóstol Pablo comienza su carta a los Efecios con un himno de bendición. Es una síntesis de todo el plan salvífico de Dios. Dios nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos e hijos suyos. Lo acogemos con enorme gozo. de la carta del apóstol San Pablo a los Efecios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y le terminó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad. Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. Este relato evangélico está cargado de profundidad y de significado. La grandeza de María radica en ser madre del Hijo de Dios. El Espíritu de Dios habitó en ella. María escucha, acoge, acepta y responde al mensaje del ángel. Y entonces, todo es posible. Dios obra maravillas. Mensaje lleno de gozo el que se nos ofrece. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre los hombres de la atleta, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante salud. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a conceder y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrás hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéreo, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Anoche nos estuvimos saludando mucho, ¿verdad? Buenas noches, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por la presencia, gracias por venir desde los lugares más alejados, por el trabajo, por la escuela de los niños. Muchas de las ocasiones no pueden venir a visitar el pueblo, pero estos son momentos muy especiales para nosotros, aunque sea una escapadita así. En todos los lugares donde venimos, invitamos a las personas que conocemos que son nuestros amigos. Vamos a mi pueblo, platicamos. Y les llama mucho la atención, a la gente le parece algo extraordinario que nosotros nos reunamos. Han de pensar que todo el año es así, lleno, ¿verdad? Pero es difícil. Y lo que admiro mucho, tal vez, puede ser el gusto por reunirse, dejando un rato el trabajo, la familia, a los amigos, las cosas que regularmente hacemos allá. Lo dejamos para venir a visitar a nuestra Madre Santísima. Y es un gusto porque la música, el adorno que ponemos, ponemos, la música, ¿verdad? Que ponen desde toda la noche, desde temprano, no sé, están haciendo y terminando los detallitos porque es un momento que con mucho gusto nos desvivimos para hacer. en honor a la Santísima Virgen Patrona de nuestra comunidad. Y la honramos, la queremos y ella sabe muy bien que en muchas de las ocasiones cuántas veces quisiéramos venir pero no nos da tiempo. Tenemos tantas actividades, tantas cosas. O eso suponemos. porque dicen los que estudian ahora que nosotros mismos nos hemos impuesto cosas que no nos hacen falta. Vivimos en un momento de mucha aceleración. O sea, estamos carrerando. Andamos con mucha prisa. A veces no nos da tiempo ni atender a los hijos. No tengo tiempo. Estoy ocupado. Estoy ocupada. Si así nos pasa entre nosotros qué difícil todavía más aún es el contacto con Dios. Señor, estoy ocupado. Y hay un cuentecito a lo mejor ustedes lo han leído en esos mensajes ahora en las redes sociales. Dice que el niño nace, empieza a crecer y quiere abrazar a su papá y el papá está ocupado y le dice no, no tengo tiempo y le hace así como se distancia del niño, ¿verdad? Y empieza a ser adolescente y el muchacho quiere hacer papá no tengo tiempo estoy ocupado. Ya más jovencito está con sus amigos y a lo mejor los amigos les llaman la atención y sin embargo el jovencito quiere y viene con el papá y le dice al papá no tengo tiempo no tengo tiempo no me molestes ahorita estoy ocupado. Y resulta que empieza a reflexionar el papá pero el hijo ya creció ya viejo se le acerca a su hijo y le dice el hijo no tengo tiempo fíjense cómo se voltean las cosas ¿verdad? Ahora el hijo es el que no tiene tiempo para su trabajo y muchas veces nos pasa así lo mismo con lo religioso no nos preocupamos por acercarnos a las cosas de la iglesia porque tenemos muchas cosas que hacer estamos tan acelerados una vida tan rápida trabajo escuela y no tengo tiempo dice mucha gente pero bien que lo pudiéramos organizar yo le digo a la gente que cuando comienzan que no pudieron ir el domingo a la misa bueno y no puedes ir otro día ¿por qué necesariamente si sabes que tienes trabajo lo dejas para el último momento ve el sábado hay lugares donde se celebra la misa como el adelanto de la misa de domingo y se puede es válido porque la iglesia entiende las necesidades de la gente entonces no es pretexto o entre semana ¿por qué no? la oración la oración es muy importante encomendarse a Dios Señor quiero ofrecerte este día de mi trabajo quiero ofrecerte Señor este momento de la escuela hay jovencitos que les da pena profesar su religión porque los compañeritos o no son creyentes no se acercan están en la misma situación pero él a veces quisiera pero como la mamá ni el papá tienen tiempo para ir juntos a la iglesia entonces él mismo se va alejando de los religiosos por más que lo manden al catecismo porque muchas de las ocasiones van los niños durante su preparación todo el año que dura la catequesis llevan a los niños al catecismo a la misa y ahí está pero después de ese año no vuelven a ir sólo vieron como una obligación y es que el padre si no vamos nos va a poner falta y no vas a hacer tu primera comunión o sea no lo vemos como algo necesario muchas veces lo vemos como sólo el cumplimiento y así vivimos muchas de las ocasiones entonces nos hace falta acercarnos a lo religioso y lo religioso es una cosa muy importante yo creo que la fe es un regalo de nuestros padres porque ellos también procuraron acercarse a Dios y quieren que nosotros nos acerquemos pero nosotros haremos lo mismo con las siguientes generaciones o esto se va a terminar como son tradiciones son musos y costumbres dicen en los pueblitos y tal vez al ratito esto ya ni va a funcionar terminamos discutiendo lo religioso muchas veces se vuelve así como un centro sólo para discutir la gente habla mal del padre el padre quejándose de que no lo atiende es un enredo de problemas y no se los digo porque aquí pasa eso en todos lados no entendemos que nos necesitamos mutuamente no valoramos el esfuerzo que hacen los catequistas no valoramos el esfuerzo que hace la gente por asistir a lo religioso no valoramos la participación de los coros no valoramos la participación de los ministros no valoramos muchas veces la presencia del sacerdote hay lugares donde no tienen misa el sacerdote tiene que quebrarse en 10 para celebrar nosotros tenemos una parroquia 43 pueblitos el padre casi va cada una vez al año y tenemos aquí la misa y no lo valoramos en las ciudades la gente muchas de las ocasiones teniendo a su sacerdote no lo valora fíjense todo todo lo que conlleva el decir que somos creyentes es el respeto mutuo no podemos decir que le traemos una ofrenda a la virgen cuando en la casa no vivimos bien recuerden el señor jesús dice que si estamos peleados con nuestro hermano con nuestra hermana antes de que llevemos la ofrenda y si nos acordamos en ese momento que tenemos la bronca con nuestro hermano hay que ir a pedirse perdón para que esa ofrenda sea bien recibida entonces si no lo hacemos es echar todo en saco roto es aparentar es la fiesta a lo mejor ni siquiera nos acercamos a confesar ni siquiera hacemos un proceso de conversión son tradiciones y las hacemos porque hay que hacerlo hay que tener mucho cuidado porque entonces podemos perderle sentido a lo que realizar y yo empecé diciendo que la gente a los que invitamos a los que nos ven que decimos que somos muy religiosos aquí en Santa María no vaya a ser que solo es apariencia no vaya a ser que solo para quedar bien con nuestros amigos no vaya a ser que solo esto se vuelva de pronto ya una pequeña ciudad ¿verdad hombre? si viene mucha gente pero a lo mejor pues viene a pasear viene a conocer ver y ya como hoy así se han vuelto las iglesias en las ciudades dicen que en países muy lejos en Europa en España en esos lugares dicen que las iglesias se han convertido en museos porque es poca la asistencia de la gente las mismas viejitas de siempre ¿verdad? los mismos chismes de siempre las mismas críticas que como viene vestido aquel que como viene vestida aquella que si trae la falda larga que si trae la falda corta que si no se que si se peinó si se pintó lo mismo entonces eso no es lo religioso eso no es en esencia lo que nosotros venimos a buscar yo espero que ustedes vengan a buscar algo distinto yo espero que vengamos realmente con un sentido de fervor que venimos a buscar la presencia de Dios en nuestra vida porque si se trata de competir ¿quien tiene más? ¿quien sabe más? entonces eso no es lo religioso si piensan ustedes ¿quien quemó más puetes? este año no hubo puetes esto a ver eso no es lo importante ¿quien emborrachó más a la gente? ese si fue buen mayordomo no es cierto eso no es lo importante ¿quien nos llevamos después de aquí? si no nos llevamos nada entonces no tiene ningún efecto no sirve nuestra religión y eso a eso le llaman fanatismo entonces hay que preguntarse ¿yo que me voy a llevar? ¿me llevo algo bueno? la experiencia de María hemos escuchado miles de veces estas lecturas ya no lo sabemos de memoria que el ángel se le apareció sí pero nosotros ¿qué nos llevamos? podemos volver a repetir la historia y la leemos a lo mejor cada año ¿verdad? y la misma historia ya lo sabemos que el ángel se le apareció a la Virgen pero nosotros ¿qué nos llevamos? ¿a nosotros qué nos dejó el que la Virgen Santísima haya aceptado ser la madre de Jesús? me ayuda a comprometerme me ayuda a mejorar mi vida me ayuda a dar calidad en el servicio que yo hago en mi apostolado como catequista ministro de la Eucaristía ¿me llevo bien con los demás? o igual me da lo mismo y a lo mejor soy pronto para que los demás hablen de mí porque no doy buen ejemplo entonces si nos hace falta pedirle a la Virgen Santísima que como ella aceptó ser la madre de Jesús nosotros también lo llevemos que abramos nuestro corazón y que mejoremos que demos testimonio de que somos realmente creyentes de que nuestro fervor realmente es una cosa muy importante de que nos llevamos también nace en nosotros Jesús lo aceptamos también como la Virgen Santísima entonces yo les invito hermanos que nuestra celebración no sea solo un ambiente social no sea solo para convivir porque eso lo hacemos en cualquier tiempo del año y estas fiestas sean importantes para nosotros porque nos ayudan a cambiar a mejorar la calidad de nuestra vida hacer propósitos buenos ayudarnos entre nosotros y de nada serviría dice el Señor Jesús que solo ayudáramos a los que nos van a revolver a los que nos van a pagar hay que darle al que no tiene y eso es más difícil y no se trata de darle cosas sino dar un testimonio de que realmente creemos en Dios de que lo que nosotros venimos a celebrar es un sentimiento religioso que nos va a hacer mejorar la calidad de nuestra en la manera de vivir donde trabajamos donde vivimos donde radicamos yo creo que vale la pena entonces ojalá que nos llevemos también el sentido tan especial de celebrar a la Santísima Virgen venir de lejos ¿qué cosa me voy a llevar? ¿cómo me va a ayudar a mí a tanto que ocurrimos en situaciones difíciles distintas situaciones pero que ese que hubo hacia la Virgen Santísima me ayude a transformar lo que no está ahí y lo que más o menos ahí va ¿qué me ayude a mejorar? bueno pues que la Virgen Santísima sigue intercediendo por nosotros ante nuestro Señor Jesús nuestro Padre Dios y que también nos sirve bajo la guía del Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de nuestra profesión de fe les pregunto ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra? ¡Sí! ¿creen en Jesucristo su Hijo Único Señor Nuestro que era hecho de María Virgen Padre circuló resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre? ¡Sí! ¿creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la Comunión de los Santos el perdón de los Pecados la Resurrección de los Muertos y en la Vida Eterna? ¡Sí! Esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar de Jesucristo nuestro Señor hermanos el Señor nos dio la vida como se la regaló a María estamos llamados a engradecerla dedicándonos con amor a la misión que nos ha encomendado que nos incumida cada uno a cada petición vamos a responder y rogamos Señor para que el Señor que quiso procurar y culminar de la Iglesia la plenitud de la Iglesia de la Iglesia conceda a todos los miembros de la Iglesia ser reflejo de la hermosura inmaculada de la Madre de Jesucristo roguemos roguemos al Señor para que el Espíritu Santo que engendró en las entrañas de María el Verbo Eterno del Padre impregne en el mundo con su fuerza y haga nacer en todos los hombres un deseo vivo de la venida del Reino de Dios oremos para que quienes se han alejado del camino del bien con la intercesión de María refugio de pecadores se conviertan en sus malos pasos y obtengan el perdón de sus culpas roguemos al Señor para que todos nosotros fijan nuestra mirada en María nos preparemos con ella a recibir a Jesucristo y nos dispongamos a celebrar santamente las próximas fiestas de su nacimiento roguemos al Señor vamos a pedir por las intenciones de los mayordomos la familia Gallardo Morales que el Señor le dame gracias y peticiones abundantes para su familia diga su trabajo necesidades roguemos al Señor Padre con amor nos creaste y nos diste en María tu hija santa un eminente testimonio de predicción de elección preservándola del pecado derrama en nuestra vida tu infinito amor por Jesucristo nuestro Señor Amén junto a las ofrendas de pan y vino ofrezcamos también nosotros a ejemplo de María Santísima nuestro corazón y el propósito de vivir en santidad sentados los alegr managed en santidad la gloria para chacera y la gloria de Dios de la victoria de Dios en la gloria para caminar por Dios y el propósito en la gloria de Dios en el propósito Amén. 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 Orad hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Queremos intercesión, quedemos libres de toda culpa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes, y con el Espíritu. Levantemos el corazón, lo debemos levantar hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María, de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la virtud de tu gracia, una digna madre para tu hijo, y significar el nacimiento de tu esposa la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga, pues purísima debía ser la Virgen, que diera a luz a tu hijo, el Cordero Inocente, que quita el pecado del mundo, y así a ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando con alegría. Nuestro Hijo que va bendita la Virgen María, vamos a ver con alegría. ¡Gracias por ver el video! 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 Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hermanos, el Señor Jesús vino al mundo porque María, con un corazón lleno de amor y pureza, se dispuso, como servidora, a gestarlo y educarlo, a acompañarlo y entregarlo. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, o en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Hacia la tierra, como en el cielo, a vos hoy nuestro pan de cada vida. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. Pero siempre con el desierto, los hermos de mañana, nosotras peregrinos en la vida podemos despejar. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. Por siempre que comemos este pan, recordamos la pasta del Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!